Si vives en los Estados Unidos y tienes deudas, esta información es para ti. Debt Freedom es una empresa con más de 15 años en el mercado crediticio, ayudando a latinoamericanos como tú a salir de sus deudas. Bienvenidos a su programa Finanzas desde la calle. Y estamos en Jarabacoa, en un lugar sumamente placentero. Señores, nosotros dejamos Santo Domingo quemándose. Y aquí hay un fresco y esto está súper agradable. Estamos aquí con el señor Franklin Liriano, propietario del famoso restaurante Altavista, aquí en Jarabacoa. Gracias, Franklin, por la oportunidad de estar aquí en tu restaurante. ¿Cómo se te ocurre esta idea? Bueno, como siempre, nada, todo surge como un sueño. Esto fue un día en bicicleta, que andaba en la montaña, en lo cual subí este sendero, vi el valle, cogí, qué sé yo, el tema geográfico, dónde estaba, y cuando hice el análisis me di cuenta que estoy a 20 minutos de las seis provincias principales del Cibao, de San Francisco, Salcedo, Moca, Bonao, Jarabacoa en el patio, La Vega en el frente. O sea, me di cuenta que el sitio, por la geografía de ubicación, estaba genial. Se me ocurre un restaurante, porque siempre que vamos a los sitios, qué sé yo, nos tratan de una forma que quizás uno no espera, pero nada, aquí cuando el comensal de nosotros llega, desde que entra en la puerta, para nosotros es un príncipe, por ende lo tratamos tal cual, y le hacemos vivir una experiencia, no solamente que venga a comer, porque comida es donde quiera, es que viva una experiencia. Esa es la gran diferencia, definitivamente. Pero antes de esto, ¿en qué renglón de negocios tú te manejabas o estabas? Bueno, antes de esto tuve toda mi vida involucrado en la parte hotelera, yo estudié hotelería en Puerto Plata, en la Escuela Montemar, Puerto Plata, no cojan la fecha porque hace días. Entonces, nada, ya luego me dediqué a los hoteles, en la parte del maletero, ver el bol, luego hice tiendas, luego hice restaurantes, hubo un momento que quería un McDonald's, pues ya estaba fuertecito a nivel económico, pero bueno, eran 100 mil dólares que costaba en ese entonces, no lo tenía, y lo que hice con esos 100 mil dólares, que junté lo que podía, compré un edificio, que yo trabajaba en ese edificio haciendo screenings de ventanas, y hice un Mc Franklin, McDonald's ya, y Mc Franklin aquí hice, vendí de todo menos hamburgues, pero hice muchísimo dinero. Te ideaste un Mc Franklin, ya que tú no podías comprar la franquicia. Compramos una franquicia de McDonald's. ¿Todo eso en Puerto Plata? Todo eso en Puerto Plata, pues yo soy puertoplateño. Entonces, haciendo ejercicio por aquí, te topa con esto, y tuviste la visión de un restaurante. Sí, tuve la visión, porque anteriormente de eso ya estaba en la parte del combustible, en el desarrollo de inversión, de propagás, ahí haciéndole las estaciones que ellos necesitaban, tenía un presupuesto por año, lo cual me dediqué a eso, y un día, dentro de Pabot, un poco de estrés, porque no manejaba mucha junta de vecinos, y muchas situaciones en esas estaciones, nada, vine para acá, descubrí esta montaña, y lo cual se me ocurrió, pensé en un restaurante, y seis meses después lo tenía hecho. No como está ahora mismo, porque ahora, en el tiempo, me ha dado la oportunidad de ir cambiando cosas, pero nada, dentro de los cambios he ido mejorando mucho, y así he ido avanzando, y las cosas, y Dios, ante todo la fe, si no hay fe y pasión, no importa lo que tú hagas, porque aquí hay el día que tú dices de mayo, pero no, ahora vamos con la parte inmobiliaria, que realmente es cuando vamos a dar un cambio radical. Cuéntame esa parte inmobiliaria. Ahora vamos a desarrollar una parte inmobiliaria, acá unos apartamentos de una y de dos habitaciones, que el cliente lo quiere, lo puede hacer tres habitaciones, lo vamos a hacer como si fuese unidades comerciales, pero si el cliente quiere vivir en ello, puede vivir, y de esa forma vamos a hacer habitaciones hoteleras, habitaciones ya de muy alto nivel, para ese tipo de clientes que viene aquí, se quiere quedar, y no tiene dónde, o tiene que ir a Jarabacoa, o tiene que ir a Santiago, bueno, pues ya no va a tener que hacer eso, se pueda con nosotros, lo cual le vamos a tener room service, tenemos diferentes amenidades, y nada, y va a disfrutar la marca Altavista. ¿Dónde va a estar localizado ese proyecto? Bueno, el proyecto va a estar localizado justo en los terrenos que están al frente de Altavista, que son de nosotros todos esos terrenos. Espérate, espérate, espérate un momento, Frank. ¿Los terrenos que están al frente de Altavista son estos? Sí. ¿Aquí, aquí abajo? Ahí abajo se van a subir. Lo cual, esos edificios no se van a ver para arriba, sino bajan hacia abajo. Desde el restaurante, tú mire, no va a haber edificios, pero cuando te vienes subiendo, sí lo ve todo, y el que está en la primera planta, o en la última, va a tener la misma vista. Pero estando ahí abajo, va a tener la vista del valle, señores, el valle de la Vega Real, impresionantemente hermoso. La Vega, San Francisco, ¿va a tener esa vista, Frank? La misma vista, porque es realmente algo que nos favorece mucho, que estamos en el cañón del Cibao Central, lo cual, ese cañón del Cibao Central, viene desde Samaná, por ende, el tema del clima aquí, que siempre está fresco. Cuando, qué sé yo, mira ahora mismo cómo se siente, me imagino que donde están las ciudades, ahora mismo, o sea, eso es una cosa de loco. No, Santo Domingo se está quemando. No, una temperatura enorme. Un calor insoportable. ¿No hace calor aquí? No, no, el calor aquí, aquí cuando allá hace calor, aquí está fresco, y cuando allá hace fresco, aquí tenemos que poner un abrigo, o tomar chocolate. ¿Cuándo comienza el frío, el frío aquí? Bueno, el frío comienza terminando, ahora estamos muy frescos, que es verano. Cuando termine el verano, comienza ya el fresquito. Luego ya, cuando entra enero, febrero, marzo y abril, es una locura, aquí hay que venir con suera. ¿Cuál es la temperatura más baja que tú has visto aquí? 16, 14, atado aquí. Muchas veces, a un metro, dos metros, no nos podemos ver de la neblina. La niebla no nos permite ver. ¡Wow! ¡Buenísimo! Siguiendo con el restaurante Altavista Franklin, en la oferta gastronómica, ¿qué van a encontrar las personas que vienen aquí? Bueno, en la oferta gastronómica de nosotros, nosotros hemos sido un equipo que hemos ido avanzando de mano para ir viendo la necesidad de nuestro cliente y de qué exige el cliente. Pero el que más te puede hablar de eso es nuestro chef, Carlos Tolentino, que te puede hablar muy ampliamente de ese tema. Y no tanto eso, tenemos un menú nuevo para el día 30, lo cual es así. Cambia del menú, ¿cierto? Cambia del menú. Nosotros cada cierta temporada cambiamos menú completo. Y, obviamente, la idea del chef Tolentino es una idea siempre que ellos nos hemos aprendido en 10 años que tenemos juntos. Hasta cuando nos miramos, ya sabemos lo que queremos. ¿Cuál es el plato que tú entiendes que más sale aquí, que más pide la gente? Es muy variado, realmente, la diversidad, porque nosotros manejamos muchas sugerencias. Por ejemplo, nosotros estamos con una alianza con la comunidad, con la compesina completo, donde le compramos todo tipo de vegetales, crianza y cosas, y dependiendo la temporada, lo que haya desarrollado el campesino, entonces hacemos oferta gastronómica sobre esa mercancía. ¡Guau! ¡Qué bueno! Que son nuestros vecinos y los ayudamos y ellos nos ayudan a nosotros. Ustedes están... Eso es bellísimo, señores. Es un concepto que se utiliza mucho en Estados Unidos. Restaurantes que tienen una inclinación, una vocación muy fuerte de conservación. Lo que se llama trabajar con productores locales. Locales. Hay restaurantes que te dicen, no, yo no manejo más de 10 kilómetros. Todo lo que yo consumo tiene que estar un radio, por ejemplo, de 10 kilómetros, 15 kilómetros. Y eso es muy bueno, trabajar. Apoya a los productores locales y tiene productos frescos. Sí, esa es la idea, de que el productor muchas veces hace una producción, pero no tiene ni cómo sacarla, porque quizás los caminos son muy accidentados. Nosotros buscamos la fórmula de que esa producción sea garantizada por nosotros y que el productor siga creciendo. Nosotros hacemos la logística de buscarla. La traemos, por ejemplo, los otros días, que te hago una anécdota así rápido, de dos mil y pico de Guinea, que es un productor que crió, bueno, siempre grandes cantidades. Nosotros se las compramos todas y nos inventamos un plato de temporada, Guinea al jengibre. Y hacemos mucho hincapié para que esa mercancía salga en el menor tiempo posible para que ese productor, su próxima crianza, ya tenga su venta asegurada. Igual con el tema de los pollos, que son muy fluctuantes el precio de los pollos, yo les garantizo su precio, lo cual es nada más usamos la pechuga del pollo y el resto nosotros lo donamos. A gente local también, sin que sepan ni qué de aquí ni de aquí, porque no nos interesa, lo hacemos por dedicación, eso es parte de nosotros, de Alta Vita, sin tener que politizar, ni mucho menos, alardar que estamos dando nada. Dos y tres mil libras de pollo les regalamos, sin la pechuga del pollo, les regalamos todo lo otro. El resto del pollo. El resto del pollo. Buenísimo. Yo pensaba que las guineas eran todas salvajes, que no se criaban en granjas y eso. ¿Se crian en granjas? Sí, hay una guinea que es la israelí, esas se crian en granjas. No es que no se vayan al monte, si tú la dejas jamás la agarras, porque yo un día... No vuelven, no vuelven. No, no, un día de esto yo iba en la bicicleta. No vuelven, si la soltaste no vuelven. Por accidente le di un golpecito a una, la agarré, la traje para curarla, para regresarla a su sitio. Pues yo la curé y ella voló y jamás volvió. Y yo digo, bueno, pues si se fue... Ingrata. 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 Después tú la curaste. Así mismo se me fue. Uno de los platos que yo más he visto y mi plato preferido del restaurante, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Short ribs. El short ribs tenemos algo, por ejemplo, algo muy... Que no todo el mundo, yo no conozco en la capital, en Santo Domingo, quien tenga ese plato, como ustedes lo hacen. Mira. Pero ustedes lo hacen al tiempo, le dan su tiempo. Nosotros mucho, el short ribs lo hacemos confitado, pero mayormente tiene que ver con la calidad del animal, lo cual también los productores locales producen animales para nosotros. Ese tipo de animal que producen para nosotros tiene un tipo de alimento para crear ese tipo de carne y nosotros le damos dirección a ellos y lo ayudamos para cuando vayamos a sacrificar ese animal, ese animal tenga calidad. Y nosotros tenemos nuestra carne, aunque tenemos carne importada también. Eso te iba a decir, pero tratamos, tratamos, tenemos carne importada, pero tratamos de que nuestros comensales sepan que también en nuestro país se produce carne de calidad, que nuestro país tiene uno de los mejores alimentos. Bueno, una anécdota rápida, de una vez estoy yo en Canadá y veo allá una hierba aromática, digo, wow, me gustaría tener eso en otro país. Cuando averigo, averigo, la hierba es producida aquí en Flores de Jarabacoa, lo cual es, hoy le compro a ellos y el dueño y yo somos, después de ese tiempo, nos hicimos inseparables de amigos, hoy día tenemos una amistad muy bonita, el señor Gerald Trudeau, luego te voy a invitar para que venga a conocer su finca, donde exporta todo a Canadá. Gracias a Dios lo convencí entre un grupo de que ya él está vendiendo aquí en los nacionales, esa matita que tuve que dice Trudeau, son de la finca de él, que antes iba todo a Canadá, pero nuestro país es privilegiado en tema de todo tipo de vegetales. Franklin, esto es un restaurante de lujo, hermoso, pero un pobre puede venir aquí a cenar, a comer, Franklin, o esto está enfocado, como le decís, se dice en Santo Domingo, al público popi, la gente de dinero. El tema de pobre yo lo veo muy sujeto, por ejemplo, la pobreza realmente no sé hasta dónde llega en la cabeza de la gente, porque mayormente la pobreza está en la cabeza de la gente. Esto es un restaurante que tú puedes venir aquí, quizás un comensal con una pareja puede gastarse dos o tres mil pesos, obviamente sin tener que pedir cosas suntuosas. Ahora, si tú no conoces y pides vino suntuoso, vino muy costoso, bueno, pues las cuentas te pueden subir como en todos los sitios, en todos los restaurantes, es lo mismo, todo. Pero aquí tú puedes venir y comerte, qué sé yo, una pechuga de pollo no te llega ni a mil pesos, que en cualquier sitio te piden mil pesos, porque nosotros no es hacer dinero, sino mantener nuestro cliente y que cada cliente viva esa experiencia y sea vocero de nosotros en el tiempo. Ahora, se ha creado por el tema del helicóptero, que aquí hay que venir en helicóptero. Tú puedes venir a tener un motoconche y yo te acepto aquí. Para allá iba, Franklin, ese concepto de los helicópteros, ¿a cómo se te ocurrió? ¿Tiene alguna relación tú con la aviación y cómo lo ha recibido el público? Realmente, yo soy un piloto frustrado. A mí, la aviación... Igual que yo. La aviación para mí es algo que yo no puedo sacármelo de la cabeza. Y nada, hace 10 años, 11 años, tuve mi primer helicóptero, lo cual lo puse, se me ocurrió la idea de hacerle sizing a nuestros comensales que conozcan nuestro valle desde las alturas, que es bellísimo. Este verdor de aquí es único y se nos ocurre eso. Ya luego se me ocurre ampliarlo en Chimán y ya buscarlo a destino. Tú estás en la capital, tú estás en Punta Cana, yo te busco, te traigo y tú puedes venir a vivir la experiencia. Pero, ok, Franklin, mira, yo no quiero ir solamente a Altavista, yo quiero ir a la playa a comer un pescado. Bueno, pues te llevamos a la playa, te comes tu pescado y el potre de café en Altavista. Ahí tienes tu experiencia realizada. Para eso tú necesitas, me hablaste de eso, de ser una línea aérea. Entonces, te tuviste que convertir en línea aérea. ¿Va el negocio evolucionando? Sí, definitivamente, ya haciendo un helicóptero privado y eso es imposible porque ya tú estás montando clientes que te están pagando. Por ende, entra ya a otra renglón comercial que es ya línea aérea comercial, una A135. Entonces, ya tú tienes que agarrar y cumplir con muchísimas normas, inclusive hemos tenido mucho tiempo, los helicópteros parados de sizing por el tema legal, que hay que cumplir muchísimos temas legal, mecánico. Por ejemplo, cuando tú eres privado, tú puedes pegar un helicóptero cuando tú quieres, siempre y cuando el mecánico te diga que está ok. En el tema de nosotros tiene que venir un personal de la institución a verificar que lo que hizo el mecánico cumplió con los reglamentos para dar un release de vuelo, si no, no va a volar. ¿Qué impacto ha tenido en el negocio ese tema único que nadie lo tiene en el país de ofrecer a los clientes el viaje de reconocimiento o de transporte en helicóptero? Bueno, el impacto realmente no ha sido mal, pero como todo proyecto nuevo se toma su tiempo porque acá es un proceso para tú poder llegar al punto de equilibrio, eso se toma su tiempo para que la gente vaya conociendo. Por ejemplo, la gente no estaba aquí acostumbrada a pagar, qué sé yo, 95 dólares que ahora va a costar 105, 110 dólares, pero en Estados Unidos te cuesta 150 dólares, 200, el mismo servicio, pero allá hay otro tipo de cultura, la gente lo ve. Entonces acostumbrar a ese tipo de gente que ese servicio existe y que lo tenemos más barato, igual de seguro o más seguro que en cualquier país, entonces eso nos cuesta un tiempo y el proceso hay que vivirlo. Obviamente es como, yo pienso mucho como los chinos, los chinos no hacen un negocio para a los 10 días comprar una jipeta, comprar una cuestión, algo suntuoso, no, 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 esto después de 10 años cuando nace, a los 10 años nace, entonces hay que criar muchachos de ahí para allá. ¿Cuántos helicópteros ya tienes? Aquí hay tres ahora mismo, tres helicópteros. ¿Cuáles? Al 2B Ranger, el 206, cual uno está en un Lixin y bueno, un 130 que lo tenemos ahora mismo fuera de servicio en el momento, que va a entrar con Dios delante pronto en servicio. Franklin, usted no tiene una política de la moral, yo le llamo el enamorado y la tarjeta de crédito, como diría un amigo, paso a explicarte, a mí me pasó varias veces en la juventud, yo salía con una amiga o una novia a cenar y la tarjeta de crédito, boom, no pasaba. ¿Qué hacen ustedes con ese joven que se ve en esa situación difícil y de aprieto para no exponerlo ante lo que podría ser su futura esposa y que no fracase esa relación, no le hacen una seña? A nosotros rara vez no ha pasado porque en algún caso no ha pasado, hemos buscado la fórmula de que él no pase ese momento difícil porque no ha pasado a todos. A veces paso yo una tarjeta y la paso a su tal cuando lo dejo cruzado, ojalá que cruce esa tarjeta. Un millonario como tú que pasas, Franklin. Definitivamente, acuérdate que es rico no es el que más tiene, es el que menos necesita, perdón. Entonces, eso es cuestión relativa dependiendo del niño, es la gallina como me dice un amigo mío, Rubén de Ruamán, Franklin, dependiendo de la pedra de Maco, tú entonces, qué sé yo, uno produce una cantidad de dinero X para de igual manera tú tienes unos compromisos comerciales con los bancos, tú entonces tú no puedes tocar ese dinero, eso no es tuyo, es un dinero de trabajo. Entonces, a veces le pasa a uno igual también, anécdotas rápidas, yo no tenía con qué pagar el peaje un día de esto y uno de atrás me lo pagó, yo llegué ahí sin dinero para pagar el peaje y ahí no cogen la tarjeta, había que desmontarse a pagarle un insipaz y cosas y él le atrapa que yo no hagué el tapón y me lo pagó. O sea que cualquiera se ve un momento y hay que ayudar a ese tipo de personas a buscarle la vuelta de que no pase ese momento difícil. Sí. Y uno se la juega porque puede ser que no te la pague, pero bueno, dentro del negocio también existe una parte de pérdida. ¿Y la persona que le ha pasado eso ha vuelto y te lo ha pagado? 100% lo ha pagado. Wow. 100% lo ha pagado. Porque ya no es dinero. Ya que te ayudé, ya yo soy parte de esa situación que yo te ayudé a vivir. No, y que ya al que le pasó eso y viene y paga como debe ser de manera responsable, ya tiene un socio, un negocio, un sitio donde ya tú llegaste y puede llegar con esa amiga y no es lo mismo tú llegar a un lugar desconocido que un lugar donde ya te conocen. Oh, Franklin, ¿cómo estás? Juan Carlos. Eso es definitivo. Hay una fraternidad. Hay una fraternidad. Hay una relación. Se crea un vínculo. Eso es así. Franklin, las personas que quieren y sueñan con tener un restaurante. Hay personas que me dicen a mí, no, jamás se metan a un restaurante. Esto es un infierno. ¿Qué tú les recomendarías? Mira, el tema de restaurante hacia un poquito mercadeado negativamente, que es uno de los negocios que más se trabaja, es uno de los negocios más difíciles porque tiene muchos productos. Sí, tiene muchos productos, pero igual que que cría gallina. si tú no sabes que la gallina no te meta, que se van a morir todas. O sea, ya después que tú aprendes un negocio, el negocio que tú aprendes y lo haces con pasión y dedicación, tú lo pones a funcionar. Por ejemplo, este tipo de negocio no está en vender mucho ni en vender caro. Es hacer una buena compra de producto para poder dar un buen servicio dentro del costo y el presupuesto del cliente. Hay un tema muy controversial con los restaurantes y una de mis quejas eternas que es la famosa propina de ley. Aquí tú vas a un restaurante, tiene que dar una propina de ley y tiene que dar una propina a los mozos porque si no se la dan no vayas. ¿Cómo tú manejas el tema de la propina de ley? Hay sitios que dicen que se la dan, otros sitios que no se la dan. ¿Cómo ese tema? Y si tú entiendes, yo entiendo que sí que algún día debería eliminarse esa famosa propina de ley y que la persona den como en todos los países una propina obligatoria porque en los países que hay propina de ley tú no das propinas, la propina adicional porque hay que dar las dos, Franklin. Mira, yo en eso no quiero abundarte mucho como el tema de la ley del código laboral que no hay nadie que se quiera meter. Yo no quiero todo esto, todo esto compañero mío de trabajo que te caigan arriba que me caigan arriba ahorita y me den con una botella. Pero Franklin Liriano da la propina de ley y la reparte entre sus. Hay que darle, hay que darle para motivarlo porque eso es parte, por ejemplo, los suerdos acá son suerdos de base pero con la parte de la propina bueno, pues ellos pueden hacer un estilo de vida mejor mala propina que ellos hacen pero eso son cuestiones que yo trato de no meterme en lo más mínimo en eso porque ellos con la propina que le dan a veces les cojo yo prestado a ellos prétenme 20 mil pesos prétenme 10 mil pesos prétenme 2 mil pesos ellos a veces esa es la señal ustedes ven cuando usted está hablando con una persona así y le hablen esos términos es una señal de que tiene mucho dinero es una señal de que el hombre es sólido cuando usted ve haciendo yo estaba una vez haciendo un negocio con una de las personas más ricas de la República Dominicana y cuando terminamos el negocio le propuse otro negocio que estaba en la mesa y ese hombre me lloró que yo casi le presto dinero estoy igual que con Franklin yo casi en medio de esta entrevista le voy a terminar prestando dinero a Franklin mira el tema del dinero va en la cabeza la riqueza tuya va en la cabeza no en los bolsillos porque el dinero de bolsillos eso transita enormemente eso se mueve pero tu dinero de la riqueza en tu cabeza perdón lo llevas tú entonces ahí hay que saber dónde que está la riqueza por ejemplo yo me siento siendo rico si si me lo preguntara otra vez si porque tengo salud que es lo más importante eso es algo que con dinero tú no lo logras te puede ayudar tiene salud tiene familia tiene una estructura por ejemplo cada uno de estos compañeros míos de trabajo son familia mía tengo un negocio que de una forma u otra está funcionando hace 10 años hoy cumple casi 11 años si va para 11 años abierto tú ves ya eso es tú tienes que sentirte bien con Dios entonces esa riqueza no todo el mundo pero me dejaste afuera Franklin dinero que eres rico porque tienes mucho dinero el dinero realmente no es lo que te hace feliz ni riqueza si no tienes un buen crédito eso sí tener un buen crédito te hace rico porque hay un momento que con el dinero tú puedes porque no confían en ti la riqueza va en que como tú eres que con qué tan confiable eres por ejemplo hay gente que sin dinero te compran un ese helicóptero y hay gente que ni con dinero se lo vendo porque no me lo pueden ni justificar entonces no entonces esa riqueza no es lo que la gente crea gente que que tienen el dinero que lo único que tienen es dinero más nada pero son pobres demente son pobres de salud te dan todo a cambio de la salud de cualquiera de nosotros entonces es una pobreza lo único que tienen es el dinero que es un medio el dinero no es la vida por ejemplo tú has hecho mucho énfasis en el dinero y quiero que sepas que el dinero es un medio que te facilita muchas cosas sí te facilita muchísimas cosas pero dar cosas a un punto que ya el dinero no funciona sí hay temas de salud hay temas de relaciones hay temas de hijos hay temas claro yo estoy totalmente de acuerdo con eso Franklin Liriano ¿cómo se considera dentro de las personalidades financieras? ¿un hombre tacaño? ¿un hombre medido? ¿un hombre frugal? ¿o una persona abierta al gasto? ¿un medio derrochador? el dinero realmente lo único que sirve es para gastarlo no sirve para más nada tú no te lo puedes comer tú no te lo puedes llevar no te lo llevas cuando te mueras hay dos situaciones que confundimos que es gastarlo y mal gastarlo son dos vainas diferentes cuando tú el dinero que lo gastas con tu gente que se lo merecen con tu familia está bien gastado pero cuando tú malgastas el dinero con un amigo que ni se lo merece excesos excesos entonces con por no hablar más con un ambiente que además tú ahí estabas porque tú podías pagar porque tú no eres Luis Miguel entonces te das cuenta que lo malgastaste y todo el dinero que tú mal inviertes no vuelves completamente no vuelves completamente de acuerdo igual que yo digo y yo pienso yo tenía un socio que me decía lo mismo que tú me estás diciendo un socio de mucho dinero me decía Juan Carlos recuerda que lo bueno no es tener dinero lo bueno es poder gastarlo porque como tú dices ahí es que está el verdadero disfrute una cosa es gastar de manera balanceada equilibrada y como tú dices otra cosa es derrochar o malgastar malgastar ese dinero no vuelve ese dinero te castiga no vuelve como en esa manera Frank y ya tú me has hablado varias cosas que me indican que que tiene un concepto muy sólido de la ayuda al prójimo yo siempre he dicho que una de las de los regalos más grandes que te da tú tener dinero sea mucho sea poco es poder ayudar a los demás no hay mayor placer satisfacción que cuando yo tomo un poco del dinero que tengo y ayudo a los demás ¿cómo se maneja Franklin Liliano con ese tema? mira el dinero es algo un poquito que hay que entenderlo cuando tú eres un acumulador de dinero esa es la palabra acumulador que irónica es la vida en algún momento ese avaricia por acumular dinero Dios te lo va a quitar de alguna forma el dinero es para que tú puedas hacer el bien sin perjudicarte ni dañar a nadie porque el dinero tú puedes dañarte y te puedes dañar tú y te puedes matar tú y te puedes matar gente entonces tienes que saber cuál es el uso de ese dinero para que las cosas salgan a mí y de lo que tú dentro de tus posibilidades puedes dar es de lo que vas a recibir tú sabes Franklin que yo tengo un amigo muy querido que vivía tenía cierta cantidad de dinero y vivía de una manera muy restringida automóviles viejos todo era acumular 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 y yo siempre le decía oye él decía que quería un vehículo X que no era nada del otro mundo pero un buen vehículo no yo no no lo puedo comprar y yo oye cómprate tu vehículo murió lamentablemente en la pandemia por el por el el virus y tenía tenía dos hijos y esos dos hijos tomaron el dinero e hicieron todo lo que él nunca quiso hacer lo hicieron sus hijos después que él se murió compraron los carros casi tú le veías la opulencia a los hijos a los dos hijos dos varones dame un de orden ahí mira lo que sucede cuando tú te vuelves un acumulador de dinero y como te decía corre un chinde que Dios te lo quita no Dios no te lo quita Dios lo que hace que te hace ver que no era el valor que tú pensabas del dinero no era así entonces cuando tú te pones a esa forma a toda tu vida acumular dinero te descuida de lo más importante que son tus sucesores de enseñarle el valor de la cosa si tú no le enseñas el valor de la cosa y le quitas la frisa para que le dé frío y él tenga que buscar su propia asfixia cuando tú no estás ese legado tuyo no va a continuar porque lo único que le está dando es dinero y hemos visto muchísimas familias que hoy día nada más le quedan los nombres porque no enseñaron sus sucesores a trabajar para mantener eso que tú quisiste hacer o lo tuviste si ahí va buenísimo cuando sobreprotegemos a nuestros hijos y no lo dejamos que se expongan a la realidad de la vida para que puedan crecer eso es así 100% es así Franklin usted es un hombre sabio gracias por este momentito esta conversación por permitirnos estar aquí en Alta Vista hermoso señores hermoso este lugar muy fresco y yo espero venir aquí a traer a mi familia bueno yo y dame una vueltacita en el helicóptero definitivamente tú me llamas Robinson que tiene una estrella Robinson una estrella tiene acceso a mi 100% para yo tenerte uno de los pilotos aquí para que te pueda hacer lo mismo que tú estás haciendo ya con otro con otra visión del aire y como te comenté el chef que tiene el lanzamiento el nuevo menú para que las preguntas que me siento ahorita antes las puede responder se las pueda responder señores aquí estoy con el chef Carlos Solentino aquí en el restaurante Alta Vista usted acaba de ver el conversatorio con el señor Franklin Liriano el propietario me dicen que hay un nuevo menú chef que cada vez que usted amaneció peleado con su esposa cambia el menú del restaurante como es bueno si fuera por eso tuviéramos mucho menú aquí en Alta Vista pero bien tanto pelea Carlos lo resolvemos que es lo importante mira nosotros en Alta Vista cambiamos el menú cada cuatro meses como lo explicaba Franklin nos basamos mucho en las temporadas y en las producciones locales que tenemos este nuevo menú 30 de agosto tenemos íntimo ¿por qué íntimo? es algo más concentrado de todo lo que nosotros hemos hecho en estos largos 10 años algo más trabajado con técnicas muy francesas pero sin olvidarnos de nuestras raíces y eso va a ser espectacular me puede dar un adelanto una idea Carlos algo de qué van a encontrar la persona a partir de este nuevo menú aquí en el restaurante Alta Vista un plato sencillo sencillo en lo que son ingredientes pero con una técnica espectacular es un risotto de guinea que tenemos guinea que la criamos en el patio relativamente lo que hacemos es que la confitamos durante ocho horas la carne queda bien tierna la desmenuzamos y hacemos esa mezcla con el risotto que ya saben un poco más italiano ese risotto queda espectacular hacemos una salsa con los mismos huesos y terminamos ese risotto con eso en el menú en el menú actual cuál es el plato que más sale un plato que se repite y es porque nuestros comensales lo piden a grito ese es salmón Alta Vista ese plato es icónico de nosotros del 2000 pero aquí no se da salmón Carlos tú me dijiste que todo que todo es por aquí ya hay salmón en Jarabacoa me dijiste que todo es por aquí local recuérdate como te dijo Frankie tenemos cosas importadas también ah cierto y es uno de nuestros platos más icónicos desde el 2014 salmón salvaje o salmón de granja no salmón salvaje nos llega empacado en una cajafón con hielo lo fileteamos aquí lo que hacemos es una mezcla con tamarindo y camarones para la salsa y los que no comen camarones como yo lo pueden pedir y se les saca los camarones nosotros somos bien flexibles con neutrocomensales ¿se queda algo del menú actual o es todo 100% nuevo? sacan absolutamente todo este cambio es bien radical se va el 99% de los platos yo le dije cuando Carlos amaneció del lado contrario de la cama se fue todo real real ¿y cuál es la expectativa que tienen? no buenísima este es uno de los cambios que más hemos tardado tenemos seis meses trabajando en este menú si porque la gente piensa que eso es así pero es un proceso largo sobre todo el entrenamiento y el manejo de todo el personal de cocina ideología igual con el personal de servicio formación desarrollar técnicas es un proceso señores ya ustedes saben a partir del 30 de agosto el nuevo menú íntimo del restaurante alta vista así que vamos a disfrutarlo una idea y creación del chef ejecutivo aquí del restaurante Carlos gracias a todos y lo esperamos por aquí en alta vista gracias Carlos excelente gracias Franklin Dios te bendiga mucho y que este negocio siga siendo de mucho éxito amén señores estuvimos aquí de alta vista restaurant en la frontera entre Jarabacoa y La Vega está en Jarabacoa pero hay una disputa la gente de La Vega dice que La Vega pero bueno en Jarabacoa disfrutando de este hermoso lugar y todas las atenciones de su propietario Franklin Liriano nos vemos en el próximo programa de Finanzas desde la calle